Saludos, gracias. El presidente del Gremio Médico recuerda que fue el Tribunal Constitucional que emitió una sentencia que decide que toda la empleomanía del sector público sea traspasada al Seguro Nacional de Salud. El doctor Wilson Roa dice no entender por qué el rechazo de la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud y otros sectores a que se cumpla una sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros estamos dando paso porque aquí hay dos opciones. O cumplen la sentencia del Tribunal Constitucional o cumplen la sentencia y si no viene una crisis en los próximos días aquí. Mientras, la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS, el sector empresarial y hasta la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicano insisten en que se debe respetar la libre elección. Pero eso no es tan sencillo, no es lo que diga una institución, es lo que establezcan las normativas legales. Y yo creo, te reitero, que los empleados públicos tienen el mismo derecho que los empleados privados. Además, ¿cuál es el valor agregado que se le está ofreciendo? Si la gente se quiere quedar donde está, por algo se le quiere quedar. Es que no puede ser que el Tribunal Constitucional, que es el máximo organismo judicial que tiene el país, evacua una sentencia y ellos digan que no, que no la van a cumplir. Porque ellos son el gobierno, ellos son el poder, ellos tienen el dinero que hemos trabajado, los que hemos sudado en el trabajo, los que no hemos preparado y los que hemos dado nuestra fuerza laboral. El Consejo Nacional de la Seguridad Social aún no se ha pronunciado sobre la decisión que traspasaría a los empleados públicos al Senasa, no obstante la notificación de Adars en ese sentido. El doctor Wilson Roa sugiere a las administradoras de riesgos de salud y a todos los que refutan la decisión del Tribunal Constitucional que acudan al Congreso para que así logren la modificación de la Ley de Seguridad Social. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó desde la sede del Colegio Médico Dominicano.